Bienvenidos al restaurante Wankawashi. En esta oportunidad el señor Alonso nos va a preparar un delicioso Aguaymanto Sour. Hoy le voy a preparar el Aguaymanto Sour, al estilo Wankawashi. Los utensilios son una coctelera Boston, un colador gusanillo, una oncera y un vasoquero de 10 onzas. Los insumos. Este macerado se obtiene de la preparación de Aguaymantos con pico quebranta por un mes. Sumo de limón, arabe de goma, mermelada de Aguaymanto y clara de huevo. Procedemos con la preparación. Primeramente la copa con hielo. Y así nuestro Aguaymanto Sour salga más delicioso. Procedemos con la preparación. Cuatro onzas de macerado de Aguaymanto. Sumo de limón. Una onza y cuarto. Media onza de jarabe de goma. Tres cuartos de onza de almelada de Aguaymanto. Y media onza de jarabe de huevo. Luego los hielos. Seis unidades. Bien. Procedemos a batir fuertemente. Aproximadamente 30 segundos. Retiramos los hielos de la copa. Comenzamos a servir. Decoramos con un fruto de Aguaymanto al borde de la copa. Bueno, aquí tienen Aguaymanto Sour. Buen provecho. Delicioso. Como sabemos, el Aguaymanto es un fruto andino y tiene un alto contenido de vitamina C. Espero que puedan probarlo acá en Bontaguaymanto. Gracias por ver el video.